y aquí estoy 100% natural hola hola bienvenidos a nuestro canal si eres nuevo por acá me presento yo soy mario y en el día de hoy quiero contarles cómo hago para mantener mi color rosa en estas puntas que tengo acá en estas decoloraciones la verdad que ya está bien bien lavado el color se ve bastante amarillito para así decirlo entonces quiero mostrarles cuál es el procedimiento que yo hago para que este cabello se vea bien bonito de ese color rosa que tanto me gusta así que ya sin más preámbulo vamos a comenzar bueno lo primero que vamos a hacer es buscar una camiseta viejita que no uses mucho y yo voy a ayudarme con esta cosita voy a ponerla acá detrás y voy a estar partiendo mi cabello en dos el producto que voy a estar usando es de nice and es una mascarilla matizante no es un tinte como tal sino una mascarilla a mí me encanta realmente este producto porque deja el cabello sumamente suave y para nada maltrata ya que no tiene ningún tipo de peroxido entonces esa mascarilla de verdad que se les recomiendo muchísimo funciona súper bien y en este caso donde yo tengo el cabello ya ha sido bastante bastante decolorado prefiero hacer este procedimiento con el cabello seco para que el producto agarre muchísimo muchísimo mejor también se puede aplicar con el cabello húmedo pero pues yo lo aplico con el cabello húmedo no cuando está en este grado porque es que aquí ya le falta muchísimo color si me entienden o sea cuando cuando no lo tengo tan lavado sino que tengo allí el rosita y sólo quiero sostenerlo lo aplico con el cabello húmedo y lógicamente con el cabello húmedo gasto menos producto porque así en el cabello seco pues lógicamente voy a gastar muchísimo muchísimo más producto entonces eso es lo que voy a hacer en este momento para que podamos ver cómo queda de bonito mi cabello bueno aquí ya tengo mi cabello de la partecita por la que voy a empezar yo voy a aplicar el producto en todo el cabello porque amigos eso también me ayuda a matizar caras yo no sé si sirva para todos pero en mi caso si las caras quedan rosaditas entonces lo cual me parece genial y por eso lo voy a aplicar desde la raíz para también ayudarme a matizar lo que vendrían a ser caras o sea no sé si una persona que no tenga decoloración y que vaya a funcionar en las caras o sea no sé la verdad pero si las mías como que como que cogen ese color rosadito me parece que se ve súper bonito entonces yo aplico y tratar de darle énfasis en las puntas si las puntas de tu cabello están muy maltratadas seguramente va a ser muy difícil como que el producto agarre bien así que es bueno tener las puntas pues en un buen estado para que el producto agarre muchísimo muchísimo mejor o sea no quiere decir que si la serie maltratada no te va a agarrar el producto si te va a agarrar sino que pues seguramente te va a costar un poquito más de trabajo y voy a hacer eso en todo el cabello bueno traten de que quede súper súper empapado del producto por ejemplo acá lo abro y esta puntita que está acá quedó sin nada esto es el de con el cabello seco es un poquito más más complejo por eso porque tienes que coger pedazos pequeños y abrir bien el pelo y procurar de que todo el pelo quede empapado bueno algo que me lo había mencionado es que el color que yo uso se llama rubio palo de rosa aquí ya terminé de aplicarme el producto en la mitad de mi cabello y pues aquí está la otra mitad lo que pasa cuando dejamos que el cabello llegue a este punto es que tu cabello se va a ver como maltratado en este caso ahí por ejemplo ustedes ven y se ve súper maltratado aunque la realidad es que estas puntas están bastante suaves pero es por esa falta de color y eso es lo que nos va a ayudar este producto a recuperar un poquito como esa apariencia de que nuestro cabello está más sano recuerden que yo lo aplico desde la raíz por el tema de las canas pero ustedes pueden aplicarlo solo en el punto donde tienen la decoloración bueno aquí ya terminé de aplicarme el producto en todo el cabello y a mí me gusta recuerden que yo estoy con el tema de las canas entonces a mí me gusta coger un poquito de producto y yo lo empiezo a aplicar en la parte de acá arriba que es como donde uno más o donde yo generalmente más parto y si estoy mirando para allá es porque hacia allá está la pantallita de la cámara entonces me ayudo con ella para mirar lo que estoy haciendo y trato como de cubrir bien aunque realmente en este momento mis canas están más que todo en la parte de atrás casi que aquí adelante no hay muchas pero yo a veces también me recojo dos trencitas acá a los lados entonces aplico por toda esta parte de acá no me alcanzo a ver toda esta parte de acá atrás tratando como de esparcir el producto yo lo que les recomiendo es que apliquen toda la cantidad de producto que su cabello necesita recuerden que su cabello pues los cabellos absorben en el caso mi cabello tiene una tendencia a ser seco entonces absorben muchísimo muchísimo los productos y pues yo tengo bastante cabello yo no me gasté de todo el tarro básicamente aquí terminé el tarro estaba nuevo y está horrible lo tengo súper manchado acá pero no lo gasté todo a mí casi que para hacerme esta aplicación creo que este tarro me alcanza como para dos veces y me queda un poquito aunque lo que yo les digo para mantener el color uno lo puede hacer conectar cuando te lavas el cabello y hacerlo una vez por semana una vez cada 10 días cada 15 días para que no se te lave el cabello si lo haces cada 8 días por ejemplo vas a mantener el color y lo vas a mantenerse te va a ver muy lindo puesto el tiempo la verdad es que a mí se me olvida hacerlo y vas a gastar menos productos si lo haces cada 8 días porque simplemente lavas tu cabello los cubres bien sin dañar el cabello y luego ahí lo aplicas y lo dejas un ratico y una media horita o una horita y ya está o sea te va a quedar súper súper tu cabello siempre pero si te pasa como a mí que yo a veces lo dejo lavar mucho entonces sí te toca hacer este procedimiento aquí voy a cubrirlo con este bolito de aluminio que he dicho ya te voy a comprar otro voy a cubrirlo para que le de un poquito de calor y puedes dejarlo entre más tiempo lo dejes más te coge el color yo solo lo dejo una hora también puedes dejarlo menos tiempo puedes dejarlo media horita si no te gusta el rosa tan fuerte aquí el rosa me va a quedar como yo lo dejo una horita y hice esta forma de aplicación me va a quedar un rosita bien oscurito pero él se va a ir lavando como se va lavando se va lavando entonces va quedando como ese tono que a mí me gusta tanto entonces yo no tengo como problema con ese cambio de que sea fuerte a oscuro pero si lo quisiera mantener oscuro entonces sí haría cada 8 días cada semana el procedimiento para mantenerlo de ese color bueno acá lo dejo una horita y ya regreso con ustedes a ver como me quedo este cabello bueno básicamente ya pasó una hora y media para mí en este momento voy a proceder a ajuagar mi cabello y ese siente bastante seco entonces lo que voy a hacer porque no tengo como grabar este procedimiento en el baño la verdad es que no sabría como grabarlo en el baño entonces lo que voy a hacer es ajuagarlo o sea pero no totalmente sino que le aplico un poquito de agua y empiezo a masajear sí pero eso es como una cremita empiezo a masajearlo tratando de que me quede como verificando de que me quede totalmente toda la cabeza bien cubierta del producto y lo dejo actuar unos 10 minuticos más eso con el fin de que si me ha quedado algún pedacito por ahí que no lo hice bien o algo pues tenga como la posibilidad de agarrar alguito si no sé pero así es como yo lo hago entonces aplico un poquito de agua y masajeo bien y lo dejo actuar otro momentico más luego si lo juego completamente aplico champú y aplico el producto que yo en este momento esté utilizando acondicionador o alguna otra mascarilla que yo use y ya la recomendación es que sea un champú sin sal para que no se vaya a llevar todo el color entonces esa sería como la recomendación básica en este momento estoy usando este champú y este acondicionador estos son de la línea siempre joven de la marca Maui no sé si quieran que les haga un video acerca de los productos o de mis productos favoritos que he usado en este proceso de recuperar mi cabello y si quieren que les cuente la historia de que le pasó a mi cabello y porque estoy usando tantos productos pero si quieren por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios ahorita me voy a jugar el cabello y regreso cuando ya lo tenga un poquito más seco para ver cómo se ve el color porque pues así se ve en este momento me lo voy a ajuagar y ya regreso bueno y así es como ha quedado mi cabello acá ya está completamente seco y miren qué color tan bonito ha quedado la verdad a mí me gusta un poco más claro pero no me preocupo por eso porque a medida que voy lavando el cabello pues va saliendo el color y va quedando más clarito se me olvidó comentarles que la decoloración que yo tengo en esta parte de acá es una decoloración de número 10 por eso también coge el color de esta forma recuerdan que les mostré las puntas como se veían de maltratadas pues miren las mismas puntas porque no le he hecho nada no me las he cortado y miren cómo se ven ahora ahora ya se ven mucho mejor no se ven maltratadas para nada y eso solamente lo hace la mascarilla entonces la mascarilla o el color no sé pero cuando están así súper claritas se ve muy maltratado el cabello y con el colorcito pues ya no se ve maltratado miren cómo se ve bonito la verdad a mí me gusta muchísimo muchísimo el resultado con esta mascarilla no necesariamente tiene que ser eso ustedes pueden buscar otra que yo creo que hay muchas marcas de mascarillas matizantes de diferentes colores pero pues esta es la que yo uso y la que encuentro más fácil también pueden aplicarlo de otra forma así como yo les dije después de aplicarse el shampoo y el acondicionador aplicarla con el cabello húmedo y dejarla como una mascarilla y pues también les va a funcionar o pueden lavarse el cabello y cuando su cabello esté limpio y seco aplicarse la mascarilla y luego solamente la ajuagan y no van a tener que aplicar pues lo que yo hice ahorita aplicar el shampoo y el acondicionador eso pues con el fin de que de pronto a veces el shampoo lava un poco el color pero miren cómo me quedó a mí de fuerte y de potente así que de cualquier forma que la uses se va a funcionar muy bien de verdad que yo estoy segura pues por lo menos esta que yo uso a mí me funciona de maravilla entonces te va a funcionar muy bien tú simplemente mira como cuál se acondiciona más a ti como cuál te sirve mejor o como cuál método te funciona mejor también dependiendo del tiempo así mismo te queda la intensidad del color o dependiendo de la forma en que apliques la mascarilla así mismo va a cambiar el color y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado muchísimo que les sirva en algo este tip y si es así recuerda regalarme tu dedito arriba compártelo en tus redes sociales favoritas porque me ayudas muchísimo y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy yo les mando un beso gigante muchísimas muchísimas gracias por ver nos vemos en el próximo video chao chao